Todas las empresas que realizan trabajos operativos necesitan un SCTR. El SCTR cubre todos los gastos de recuperación por accidentes o enfermedades causadas por el trabajo de alto riesgo. Atención médica, farmacológica, hospitalaria y quirúrgica. Si estás buscando un SCTR, contáctanos. Nuestro compromiso es ayudarte y lo haremos en cualquier momento, no importa el día o la hora. ¡Contáctanos ya!